Te damos la bienvenida a un lugar maravilloso, donde encontrarás tranquilidad, comodidad y un excelente servicio. Contamos con un grupo de profesionales que se encargarán de resaltar aún más tu belleza. Llevamos 11 años a tu servicio. Visítanos en el Centro Comercial Unicentro Pereira, local C29, y descubre por qué Le Salón Peluquería es tu mejor opción en belleza.